La lucha frontal contra el contrabando no solo la estamos llevando a cabo en la parte operativa, como en el control de carreteras y en los puntos de inspección, también en el ámbito legal y jurídico contra todas aquellas personas que están intentando y que han agredido al personal de la aduana nacional, queriendo atentar inclusive contra sus vidas. Es el caso de ahora, donde gracias al trabajo de la policía boliviana, se ha logrado prender al señor Wilmer Romero, quien los pasados días ha ocasionado, ha intentado burlar el control de aduana en el punto de inspección Abaspo y se ha llevado en su camión contra su voluntad a un funcionario de la aduana nacional. El pasado 14 de noviembre, como pueden ver en las imágenes, se ha interceptado un striker de color blanco, el cual era conducido por el señor Wilmer Romero, y cuando el personal de la aduana estaba intentando realizar el control, esta persona no quería primero presentar sus documentos, segundo, no quería bajarse del camión a pesar que había un cerco de militares y de personal de la aduana nacional y ha acelerado bruscamente, llevándose contra su voluntad al personal de la aduana nacional. Es metros más adelante, el personal ha tenido que saltar de este camión en movimiento y no bastando con eso, el grupo de choque que acompañaba a esta persona ha golpeado brutalmente al personal de la aduana nacional. Inclusive hay información que querían hasta lanzarlo de un puente. Gracias a Dios esta persona ha logrado, miren aquí está cómo ha quedado con golpes, le han roto la nariz, la boca, le han robado sus celulares, su billetera, su uniforme, y inclusive, más bien, esa persona ha logrado escapar y esa comida. Es en este sentido que la aduana nacional ha presentado la denuncia formal ante el Ministerio del Público, hoy se va a realizar la audiencia, esta denuncia es contra el señor Wilmer Romero por la presunta comisión de delito de contrabando agravado, favorecimiento y facilitación al contrabando, sustracción de prenda aduanera y asociación delictosa. Ya que la aduana nacional no va a permitir ese tipo de vandalismos, de actos vandálicos, de personas que ya son criminales, que quieren atentar contra la vida del personal de la aduana nacional, que lo único que hace es que se cumpla la norma, tanto en zona primaria como en secundaria, queriendo cuidar la economía del país. A pesar de todo esto, el mismo día, la aduana nacional ha realizado dos operativos de alto impacto, ya que ha comisado un camión con prenda usada por más de media tonelada y más de seis tanques de cisternas. Todo esto está valuado en más de 700 mil bolivianos. Como pueden ver, esa lucha contra el contrabando es constante. Tenemos todas las imágenes y esos operativos van a continuar, ya que nada nos va a detener, que se cumpla la normativa y que se haga esta lucha frontal contra el contrabando.